¡No! Pues vamos a presentaros a Rana, nuestro querido y simpático verde anfibio. Digamos que es un poco... peculiar. Él llegó al llén de los mares. Sí, no sabemos muy bien si embarco, si nadando, pero llegar, llegó. Llevo de la Argentina y nos trajo más música a este bosque. ¡Hola, Rana! ¡Qué alegría verte por aquí! ¡Hola, mi princesa! ¡Mi bella y adorada, la princesa! ¡Pero qué canción más hermosa que cantaba! ¡Y era una maravilla de canción! ¿Sabés que venía caminando por el bosque y me pareció ver al dragón? ¿Pero qué haces con ese grandulón de coleterra? Bueno, estar con una bella y estilizada rana como yo. Pues, la verdad es que dragón me iba a acompañar a dar una vuelta por donde vio en mis amigas las abejas. Pero no sé qué ha pasado. Ha tenido algo que hacer y se ha ido apresuradamente. ¡Y volver! Pero yo te puedo acompañar, querida y adorable princesa. Este humilde anfibio está para servirle. ¿Aceptaría a su majestad que la acompañe en tan adorable paseo por el bosque? ¡Of course! Es que estoy estudiando inglés. Es decir, por supuesto, adorable anfibio. Encantada de que me acompañes en este paseo. Siempre y cuando mantengas la lengua dentro de la boca. Ya sabes que a mí el rollo de lengua enrollable no me va nada de nada. En boca cerrada no entran moscas, ¿ok? Caminamos tranquilamente y mantenemos la boquita cerrada. Bueno, bueno, princesa. Intentaré mantener mi lengua tranquila. Aunque a veces me cuesta resistirme a atrapar alguna mosca como aperitivo, ¿viste? Lo sé, lo sé. Pero, ¿sabes, princesa? Yo tengo un método muy entretenido para cuando tengo que caminar. Yo, cuando camino, siempre canto. Y así el camino se me hace más ameno, ¿viste? Claro, claro. Esa es una muy buena idea. ¿Y tienes alguna canción para cantar mientras caminamos juntos? Por supuesto, princesa, yo siempre tengo una canción para cantar. Vamos, arbolete de arbolillo, la banda del boqui. Soy la rana singular. Canto y grabo sin parar. Y voy caminando por el sendero. Voy saltando, casi vuelo. Soy la rana singular. Soy la rana singular. Un poco verde. ¿Y qué masa? Bailo con princesas muy modernas. Ella lo usa príncipes que las esfingan. Soy la rana singular. Soy la rana singular. Canto y grabo sin parar. Y voy caminando por el sendero. Voy saltando, casi vuelo. Soy la rana. Una rana. Rana singular. Bueno, rana. Ya estamos llegando a la colmena donde viven mis amigas las abejitas. Está situada en esta ladera del baño. ¡Suscríbete al canal!